Alejandro C. Aguirre Publishing Editorial, CORE y personalmente en Facebook, Instagram, en Twitter, Whatsapp y mi teléfono 773-991-9897 y también la editorial de AlejandroCAguirre.com. Esta editorial nos ha dado la oportunidad a muchos de nosotros de escribir acerca de nuestras historias como mi libro de Mujer Sada, que es una mujer fuerte, que ha sobrevivido a la violencia doméstica y a mi, ahora sí, que mi vida personal en muchos aspectos, pero que también inspira a las mujeres para seguir adelante y no darse por vencidas por las cosas que han pasado en su vida. Sobre todo, agradezco a mis hijos, que muchos de nosotros no les ponemos atención, pero ellos nos dan una lección de vida súper increíble. Por favor, conózcanlos y cualquier detalle que yo les diga o que comprendan, ponganles atención porque de ellos depende también un futuro que nosotros no podemos hacerlo pensando en ellos, pero sobre todo la lección de vida que nos dan es que no tenemos que pensar en ellos, sino en nosotras mismas. Agradezco a la editorial por este apoyo y por esta gran oportunidad que nos ha dado, sobre todo a las chicas que quieren salir adelante, la manera de superarse y ver que no hay obstáculos en la vida para seguir. Esto nos hace ser una mujer de impacto para dar a conocer nuestras vidas y a muchas mujeres inspirarlas a seguir adelante. A los chicos también, ¿por qué no? Muchos de nosotros sufren violencia doméstica y también hay que apoyarlos y darles la oportunidad de que crezcan en su vida laboral. Y pues para ellos, hombres, mujeres, niños que sufren violencia doméstica, para adelante porque no hay nada mejor que ser una vida y pensar en uno mismo. Gracias por su atención y espero que tengan un excelente día. Mi nombre es Toni Xiomara, autora del libro Mujer Osada. Bendiciones.